¡Aprendo en casa! ¡Ay! ¿Ya estamos grabando? ¡Ay! Disculpen. Perdón, estaba con la cabeza en otro lado. En esta semana que hemos estado hablando sobre los compromisos que deberíamos asumir con el país, me puse a pensar en aquellos a los que yo me comprometo. Y la verdad es que a veces ni siquiera me hago cargo de las obligaciones en mi propio hogar. Así que me dije a mí misma, ¡Manos a la obra! De ahora en adelante, más orden y disciplina en esta casa. Bueno, 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 ya. ¡Empecemos! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para adquirir conocimientos en el hogar de manera amena y segura. ¿Qué les parece si mantenemos espacio de todos los viernes y vamos con Leemos Juntos? Les doy la bienvenida a Leemos Juntos, nuestro espacio para conocer otros mundos y comprendernos un poco más a través de los textos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la poesía con la geografía? ¿Es la poesía capaz de transportarnos a lugares nunca antes vistos? ¿O tal vez despertar nuestro interés por conocer nuevos lugares? Yo creo que sí. Si les contara todos los lugares que he visto cada vez que abro un libro. Además, para pensar e imaginar el país que queremos llegar a ser, habría que partir por conocerlo, ¿no creen? De hecho, en nuestro país existe una geografía muy variada. Tenemos bosques secos, selva alta y baja, hasta desiertos. Cada región tiene sus maravillas naturales y una esencia especial y podemos acercarnos a esta diversidad mediante la poesía. En esta oportunidad, nos transportaremos a la región andina con el poema Visión del Ande, del escritor cajamarquino Marco Antonio Corcuera. Subir al Ande y aspirar el rocío de la cumbre y ver el suave rostro de la tarde y coger la menuda violeta y escuchar la piante voz del ave. Subir al Ande a perseguir vizcachas y venados en la tibia alegría del verano con el alma del Ande en las entrañas, entre el dulce fermento de la sangre y el apretado hervor de la palabra. Subir al Ande y empaparse de raza para sentir el soplo de la lada la tela semiurdida de la niebla y la enteca semilla que no avanza. ¿Qué tal les pareció? ¿Se imaginaron los aromas, sonidos y sensaciones del Ande? En este poema, la voz poética enaltece la naturaleza y todas las sensaciones que se producen cuando entramos en contacto con ella. Por eso, mientras leí este poema, pude casi sentir el soplo de la lada y ver la tela semiurdida de la niebla. También me trajo muchos recuerdos de un viaje familiar. ¿A ustedes les recordó algún lugar conocido o al que quisieran viajar? Tal vez les recordó un lugar de su localidad. Te invito a reflexionar sobre qué aspecto de la naturaleza o geografía de tu localidad genera en ti una emoción especial. Luego, ¿qué tal si piensas en cómo la presentarías a otras personas? Es decir, ¿cómo harías para transmitirles lo que significa para ti? Se me ocurre que puedes grabar un pequeño video y compartirlo con tus amigas, amigos y familia para que quieran conocerlo también. Tal vez, si te animas, puedes hacer tu propio poema. ¿Quién sabe? Y descubres al poeta que vive dentro de ti. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Leemos Juntos. Me gusta agregarle un par de estiramientos luego de Leemos Juntos. Bueno, estoy esperando un paquete de mi amiga Rafaela. ¿Se acuerdan que les conté del hashtag trueque bicentenario? Bueno, para conmemorar el bicentenario con mis amigas y amigos del barrio, nos estamos enviando ciertos objetos que representen la identidad o la historia de nuestras familias. Es un intercambio constante. Los paquetes van rotando de casa en casa, de tal manera que todos podamos ver todo. Pero no olvidemos que es un trueque. A cambio, debemos responder con una aplicación al respecto. Así, nuestras redes sociales estarán llenas de historias que narren el aporte de nuestras familias a la sociedad. ¡Kepi! Llegó un sobre. ¿Qué será? ¿Una foto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Una identificación? A ver, leeré la nota de Rafaela. Comparto contigo la libreta electoral de mi abuelo, el Papa Shoco Pedro. Él nació en Masisea, en Ucayali, y recién obtuvo su libreta electoral en 1979, cuando ya tenía 40 años. En esa época, había que saber leer y escribir para poder tener un documento de identidad, y donde vivía, no había una escuela. En casa, estamos orgullosas y orgullosos de la lucha del pueblo Shipibo con Ivo. ¡Ay, qué objeto tan preciado! Estoy muy agradecida con mi amiga por haber compartido una parte de la historia de su familia. Sin embargo, también estoy preocupada. Esta semana aprendimos quiénes conforman los pueblos indígenas u originarios y el gran aporte que han dado a nuestra sociedad. La historia del abuelo de Rafaela es de hace poco más de 40 años. ¿Y no podía acceder a un documento de identidad? ¿O sea que tampoco podría votar? ¿Y cómo habría sido su participación política en el desarrollo del país? Hola, Andrea. Hola, Gugliana. Amigas y amigos de Aprendo en Casa. Gugliana, quiero informarme más sobre los derechos y la participación de los pueblos indígenas del Perú. Con la historia de mi compañera del barrio, me doy cuenta de que las poblaciones indígenas u originarias estuvieron excluidas durante un largo tiempo. Buscaré información. Encontré información del Ministerio de Cultura. Se estima que durante la primera mitad del siglo XX a una alta proporción de la población indígena ni siquiera se le consideraba en los censos nacionales. Por ejemplo, según el censo de 1963, en la mayoría de departamentos de la Sierra Sur y la Selva, solo entre el 6% y 15% de la población eran electores. Exactamente a eso me refiero. ¿Durante cuánto tiempo fue así? ¿Se ha hecho algo por incorporarlos a la vida política del país? Quiero iniciar esta indagación sobre el derecho a la participación política de los pueblos originarios. ¡Gugliana, tú me vas a ayudar! ¿Cómo así? Ayudándome a recordar dónde dejé mi chaleco porque no lo veo. ¡Aquí está! ¡Es momento de escuchar sus experiencias con Andrea, reportera! Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hola, bienvenida a Aprendo en Casa. ¿Qué representantes políticos tienen en tu comunidad? ¡Muchas gracias! Cada vez tengo una mejor visión del panorama. Hola, hoy estamos investigando sobre los pueblos originarios. Cuéntanos sobre los Aguajum. ¿Cuáles son las principales dificultades que afrontan en cuanto a la participación política? Muchas gracias. La participación en la política es muy importante si queremos hablar de igualdad, de derechos. ¡Continuemos! ¡Gugliana! Veo que la situación es compleja. Tengo muchas preguntas al respecto. Siempre tienes muchas interrogantes. Es que me encanta cuestionarme las cosas, Gugli. Quizá podamos llamar a alguna profesora y nos pueda orientar mejor. Andrea, Gugliana, hola. ¡Hola! Le cuento que hemos estado escuchando las experiencias de algunas y algunos estudiantes de pueblos originarios. Qué importante informarte al respecto, Andrea. Por años, estas poblaciones se han enfrentado a mucho desconocimiento de su cultura, discriminación de su identidad, de su lengua, sus costumbres, hasta de su forma de vida. Y justo estuve hablando con las y los estudiantes sobre la representación política de sus comunidades. Durante años, cosas tan fundamentales como tener un documento de identidad, sufragar o tener un representante del pueblo como autoridad, era impensable. ¿Y se ha hecho algo por incorporarlos a la vida política del país? Con el tiempo, se ha ido incorporando mayor población indígena u originaria en la participación política. Tal vez Gugliana tenga algunos datos más concretos. En mi data encuentro lo siguiente. Para el 2007, un 15% de la población indígena mayor de 16 años aún no tenía DNI. Y sin documento de identidad, no puedes votar o ser elegida o elegido con un cargo político. ¿Hola? ¿Docente? ¿Está ahí? Creo que mi conexión a internet está fallando. Este tema está muy interesante. Bueno, gente, vamos a una pausa mientras yo reinicio el sistema. ¡Ya regresamos! Ya estamos. Ahora sí. ¿Ahora me escuchas bien? Fuerte y claro. Estábamos hablando de la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Y antes de empezar, ¿recuerdas bien la definición que vimos sobre los pueblos indígenas u originarios? Claro. Son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en un país o región geográfica antes de la época colonial y conservan todas o partes de sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. Exacto. Pero nada de eso les quita el derecho a la participación política. Los derechos humanos son para todas y todos por igual. Claro que sí, Andrea. Pero debemos reconocer que las poblaciones indígenas u originarias no solo tienen derechos individuales, sino también colectivos. ¿Cómo son esos? Los derechos humanos individuales son aquellos que protegen a cada individuo por separado. Como el derecho a la educación, al voto y a la salud. Muy bien. Sin embargo, existen derechos especiales que protegen a colectivos, ya que a veces los individuales no son suficientes para proteger a aquel grupo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el derecho a la tierra y al territorio, o el derecho a vivir en un ambiente sano o a la consulta previa. ¿Cómo se garantizan estos derechos? La normativa internacional ampara los derechos individuales y colectivos. Los convenios o acuerdos internacionales han ido mejorando con el tiempo. En mi data, encontré información sobre la evolución de la normativa internacional en la que se amparan aquellos derechos. Compártela, Google. En 1957, la Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 107, publicó el primer convenio sobre poblaciones indígenas, que sugiere la integración de aquellas poblaciones dentro de sus estados. En 1989, se publicó el convenio 169, donde destaca el derecho a participar en las decisiones e instituciones electivas y organismos responsables de las políticas y programas que les conciernen. Y en el 2007, la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Allí se resalta el derecho a vivir con dignidad, mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas, tradiciones y a buscar su propio desarrollo en función de sus necesidades e intereses. Es un tema sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Aún así, veo que falta mucho por desarrollar. Por ejemplo, en la participación política, como hablábamos. ¿Qué se logra a través de la participación de los pueblos originarios? Se logra incorporar a los planes del Estado las prioridades de aquellas poblaciones. Además, se les reconoce su capacidad política y jurídica de participar activamente en procesos de desarrollo de su comunidad, región y país. ¿Cómo hacemos para que no ocurra nuevamente lo que le pasó al abuelo de mi amiga, ya que recién obtuvo su documento de identidad a los 40 años? Se necesita algo más que los convenios internacionales. El Estado ha ido implementando ciertas normas que promueven la participación política de los pueblos indígenas u originarios, como por ejemplo, el sistema de cuotas. ¿Y cómo funciona eso? Veámoslo a partir de las leyes. Por ejemplo, en la Constitución, la ley establece los porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en los consejos regionales. Igual tratamiento se aplica para los consejos municipales. ¿Y hay alguna ley que especifique esas cuotas? La ley número 27.593, ley de elecciones regionales, establece a los partidos políticos un mínimo de 15% de participación de representantes de comunidades nativas para proponer una lista para las elecciones regionales. Eso es, para cada región donde existan pueblos originarios. Entonces, ¿de alguna manera sí se garantiza que participen? Creo que es un poco más complicado. De acuerdo con el último censo del año 2017, el 25.8% de la población nacional se autoidentificó como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en el país. Adicionalmente, el 16% de la población nacional tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas que hay en el país. Esa es nuestra realidad, un país diverso, culturalmente hablando, donde podríamos afirmar que un cuarto de la población nacional, de la población peruana, pertenece a un pueblo indígena. Cuando hablamos de participación política, hablamos de que no solamente las personas indígenas en representación de sus pueblos a través de sus organizaciones o como representantes de estos, formen parte del debate público, formen parte de las decisiones políticas en el aparato del Estado. Hablamos también de que la agenda de los pueblos indígenas sea parte de esa discusión. Es decir, cuando nos referimos a participación política de pueblos indígenas, tenemos que hablar, por un lado, de la imperiosa necesidad de establecer mecanismos que permitan el adecuado involucramiento de las personas indígenas que representan a este porcentaje de la población nacional, a estos pueblos, es decir, mecanismos que faciliten el ingreso, que faciliten ser parte de la decisión nacional, pero de manera adicional, que sus temas efectivamente estén presentes en la discusión, pero sobre todo en las decisiones que tengan que tomarse. Cuando hablamos de participación, entonces, no solamente hay que evaluar el funcionamiento de estos mecanismos, la cuota es uno de ellos, hemos visto y somos conscientes de que no han estado funcionando como se esperaba. Ello principalmente a que quienes conforman las listas, quienes están detrás de las decisiones de las organizaciones políticas, no necesariamente llevan a cabo la implementación de la cuota considerando la agenda, es decir, las necesidades de los pueblos, sino el cumplimiento de una cuestión normativa. En ese sentido, un problema que está detrás del funcionamiento de estas cuotas es que se han estado cumpliendo solo en medida de cumplir lo que establece la norma, lo cual puede ser no cuestionable, porque se cumple con lo legal, pero nos olvidamos de algo importante, y es que estas personas representan a un conjunto de necesidades, entonces, no solamente es decir, voy a poner a una persona en un determinado lugar de la lista por cumplir el mandato normativo, sino es, tengo que poner a la persona porque detrás de ella hay una representación, hay una agenda, hay una necesidad que necesita ser visibilizada. Entonces, lo que yo quisiera resaltar es que el funcionamiento de las cuotas a nivel regional y se espera a nivel nacional, no quede solamente en un mero formalismo, sino que establezca efectivamente que una vez que se garantiza que la persona que representa un pueblo indígena, por su condición de autentificación de indígena, sea parte del espacio de participación, a su vez, se garantice que ya a través del ejercicio de la participación, sus agendas estén adecuadamente presentadas, recibidas, discutidas, y que sean parte de las decisiones que finalmente se deben de tomar. Entonces, entiendo que es necesario implementar normas como el sistema de cuotas de participación política en los procesos electorales para los pueblos indígenas u originarios, pero, incluso así, el camino no es tan sencillo. No, no es ni ha sido sencillo. Te cuento sobre el proceso que han seguido. A ver, en el 2002, a través de la Ley de Elecciones Regionales, se propone establecer una cuota de 15% de participación de los pueblos indígenas en las elecciones regionales y municipales provinciales. ¿Pero eso incluye la representación en el Congreso? No, en ese caso no. Es el Jurado Nacional de Elecciones, el ente rector, que establece en qué regiones y provincias se irá aplicando la cuota electoral nativa e indígena. Y en el 2010, se incluye la cuota de participación para poblaciones indígenas u originarias de 30 provincias ubicadas en 13 departamentos de nuestro país. ¿Y qué otros avances han sucedido? En el 2013, el Jurado Nacional de Elecciones determinó cuántas personas pueden postular para ser consejeros regionales y regidores municipales según la cuota de participación de pueblos indígenas u originarios. Y finalmente, se aplicó la cuota de participación indígena en 20 departamentos del país, lo cual permitió que la cuota de participación se aplicara a 69 provincias para las elecciones regionales y 131 provincias para las elecciones municipales. Es importante incorporar las demandas de las poblaciones originarias, también sus posturas y necesidades. Y de esa manera, se podrá fortalecer su representatividad. Muchísimas gracias. Siempre me ayudas mucho en mis investigaciones. Nos vemos pronto, Andrea. ¡Qué increíble que esta libreta electoral me haya llevado por todo este viaje en el que he aprendido muchísimo! Quiero hacer una publicación sobre lo que he aprendido hoy, pero principalmente contándole a Rafaela y a su abuelito que... En el 2019, Macisea tuvo su primer alcalde shipibo con Ivo. Es importante y urgente que las instituciones garanticen la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Ello reconoce la capacidad política y jurídica de actuar activamente en los diversos procesos de desarrollo en los que se vean involucrados. Hoy hemos indagado sobre muchas cosas. Sobre los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas. También sobre las normas internacionales que representan el largo camino por alcanzar un estatus de igualdad constitucional. Finalmente, también vimos el sistema de cuotas que contribuye a garantizar la participación política de estos grupos tradicionalmente excluidos. Muchísima información, muy relevante para todas y todos aquellos que van a realizar su acta de compromiso de acciones que contribuyan a una mejor nación. Si me quedo con una sola idea de todo lo aprendido, es que la participación política es un derecho de las poblaciones indígenas y originarias. Su participación es importante para el desarrollo de sus comunidades y del país, pues contribuye a la convivencia democrática. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Buen fin de semana! ¡Chao!